PINAMAR Nuestras propuestas tienen que ver con mejorar el acceso a la salud, a la educación y a la cultura. Creemos firmemente en que PINAMAR necesita y se merece un centro de diagnóstico precoz y un centro de atención para la emergencia de alta complejidad. En cuanto a la educación, vamos a impulsar la creación de una universidad pública para la región y también la instalación del Museo Histórico de PINAMAR. En el Consejo Deliberante queremos impulsar propuestas que tengan que ver con la participación ciudadana y la transparencia. En cuanto a la participación ciudadana, queremos que vuelva el presupuesto participativo. No solo para todas las localidades como puede ser PINAMAR, Ostende, Valeria del Mar y Cariló, sino que también puedan participar las instituciones intermedias de bien público y también el presupuesto participativo joven. Es importante que con este proyecto sean los vecinos los que definen las prioridades de proyectos y obras públicas. En cuanto a la transparencia, lo que queremos impulsar desde el Consejo Deliberante es el pleno acceso a la información pública, que los vecinos de forma sencilla, ágil y gratuita puedan ver, por ejemplo, cómo se gastan los impuestos que pagamos todos los contribuyentes. Ese y otros proyectos son los que vamos a impulsar con mucha fuerza desde el Consejo. En estas elecciones es con Sol y es con todos. Somos la lista 4. Renovemos el Consejo Deliberante.